¿Qué es el vinos de la cena? ¿Qué es el vinos de la cena? Es para Altos del Enebro. Recoge la distinción su propietario y enólogo, Rodrigo González García. Recoge la distinción su propietario. Recoge la distinción su propietario. Recoge la distinción su propietario y enólogo, Rodrigo González García. El Enebro no es una empresa que tenga muchos años, no es una bodega que tiene siete años de historia, pero detrás de él hay un recorrido mío personal de muchos años de una historia de mi proyecto de vida. Mi familia me conoce desde que nací, por supuesto, y saben perfectamente que esto ha sido lo que yo he querido hacer siempre. Entender, interpretar un suelo y un paisaje es muy importante. Agradecer, por supuesto, a mi mujer, que ya sabe conciliar la vida familiar y la vida laboral es complicado, pero siempre lo intentamos hacer lo mejor posible. Y lo que quiero decir es que Altos del Enebro es un proyecto de Ribera del Duero que se ha desmarcado y se está desmarcando día a día porque estamos haciendo una interpretación del origen. Vamos hacia un futuro de unos vinos finos y elegantes, pero los vinos que estamos haciendo son lo que hace años no se estaba haciendo y ahora hay una reinterpretación de todo. Muy agradecido a todos.